Tienen muchas oportunidades de compartir momentos juntos y el gimnasio es un buen momento para hacerlo. Ahí ellos podrán apoyarse mutuamente y sobre todo, lo más importante, mejorar su calidad de vida juntos. Son varios los ejercicios que se pueden realizar en pareja, desde abdominales hasta sentadillas. Y es mejor que vaya con su pareja porque si no... Vamos a ver entonces cuáles son estos ejercicios que podemos compartir en pareja. Existen personas a las que no les gusta ejercitarse solos, encontrando esto como excusa para no ejercitarse. Pero un buen complemento para tener una vida activa, saludable y en forma es realizando ejercicios con su pareja. De esta manera tanto usted como él se sentirán motivados. Se puede trabajar en pareja casi todos los ejercicios. Ya cuando hacen pesas, siempre necesita una persona que le ayude a levantar un poquito más de lo que normalmente puede. Si llega a 12 repeticiones y su meta es 15, la otra persona le ayuda un poquito a llegar a esa meta. Y más aún si es su pareja, no si es su novia. Me imagino que es un poco más divertido y una manera de compartir. Claro, es una forma también de complementarse justamente los dos y pasar un momento más juntos. Sí, obviamente, si uno es un deportista o si uno es deportista y quiere mantener una buena figura, realmente siempre las personas buscamos a alguien afines. Y que más el gimnasio para compenetrar y mejorar esa relación y la comunicación. Son varias las ventajas que se obtienen ejercitándose de a dos, como tener una competencia sana, ayudar al otro con los ejercicios, salir de la rutina, menos estrés y compartir más con la pareja. Y no solamente esos beneficios, porque son varios los ejercicios que pueden realizar juntos. En el gimnasio se pueden hacer muchísimas cosas. Uno para hacer cardio puede salir a la calle a trotar juntos, hacer bicicleta, hacer las máquinas de cardio que uno tiene en los gimnasios o se las puede tener en la casa. Incluso las clases de bailoterapia o de taibo, si las hacen juntos, como que una competencia, a ver cuál lleva mejor los pasos, cuál hace mejor de acuerdo al profesor que tiene adelante. Y es una manera divertida y chévere de compartir y al mismo tiempo lograr la figura y lo que uno busca, el físico, la salud. Además, algunos otros ejercicios que pueden hacer en pareja pueden ser lanzamiento de pelota, abdominales, sentadilla en pareja, tonificación de piernas. Pero eso sí, la idea de compartir la hora de los ejercicios es para que los dos trabajen y no se distraigan de las rutinas que deben realizar. Claro, cumpliendo las cantidades de repeticiones que le manda su entrenador o su preparador físico. En este caso, las que se pueden hacer con un hombre y una mujer. Lo más importante de realizar ejercicios en pareja es el tiempo que los dos pasarán juntos, poniéndose en forma mutuamente y aportando con esto a que la relación se sienta más segura y divertida.